... Bueno, y como decíamos antes de irnos de publicidad... ...vamos a interesarnos por el tiempo que va a hacer en este nuevo año... ...a ver cómo comienza 2020, no está José Calvo aquí conmigo... ...pero lo tengo al otro lado del teléfono... ...hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, Lourdes... Feliz Año Nuevo... ...igualmente, todavía no, ¿eh? Todavía no, todavía no, pero bueno, hay que desearlo, hay que desearlo, ¿eh? Eso sí, eso sí. Bueno, José, te digo que no estamos aquí, no estás aquí en plató... ...pero estás al otro del teléfono y vamos a comentar contigo, si te parece... ...pues un poco el tiempo que ha hecho estos días... ...que la verdad que estamos todos bastante congelados, ¿eh? Pues sí, una situación muy típica del invierno riojano... ...que por otra parte ya estábamos de menos... ...porque era muy raro que esas nieblas persistentes en el valle no hubiesen aparecido... ...todo ello debido a que tenemos un anticiclón que da mucha estabilidad... ...y con esta estabilidad, el aire frío, se queda depositado desde el fondo de los valles... ...y con la humedad del río Ebro y de este aporte de vientos y grisas del sureste... ...lo que favorecen es la formación de esas nieblas tan densas... ...de esas nieblas tan persistentes que se acumulan aproximadamente en los mil primeros metros... ...a partir de mil metros ya tenemos tiempo despejado con temperaturas muy buenas... ...pero claro, para eso hay que subir a zonas de montaña donde por otra parte... ...pues podemos ver imágenes preciosas con ese mar de nubes sobre el valle del Ebro... ...incluso algunas de estas nieblas llegan a producir lo que se llaman las cencelladas... ...que es el depósito cuando las nieblas se congelan... ...con las temperaturas son bajo cero pues dan lugar a la aparición de esa cencellada... ...que deja blanco pues no solamente los objetos de alrededor, las plantas y los árboles... ...sino a veces todo el pueblo como podemos ver en estas imágenes de José Javier desde Cervera... ...así que nieblas persistentes para finalizar el año y vamos a ver qué pasa. Bueno pues las nieblas la verdad que nos está fastidiando un poco este final de año... ...con ese frío que se nos mete aquí en el valle y esa humedad... ...pero ¿cómo va a empezar 2020? ¿va a seguir igual la misma tónica o se va a portar un poquito mejor? Pues mira, estamos muy pendientes de la noche vieja, hemos mirado los modelos... ...y unos modelos nos dicen que a lo largo de la tarde estas nieblas persistentes... ...podrían levantar sobre todo en zonas de la rioja alta, de la rioja feria... ...a lo mejor no tanto en zonas de la rioja baja... ...sin embargo hay otros que dicen que de eso nada, que persistirán a lo largo de toda la noche... ...y todo el día de mañana, así que estamos un poco pendientes de si estas nieblas... ...van a persistir en principio mañana, así que tenderían a levantar... ...pero ya te digo que cuando llevan tanto tiempo es difícil, por otra parte... ...hay un frente muy débil que puede ayudar a empujarlas... ...pero estamos pendientes de ellos porque además sería un levantamiento... ...como quien dice pasajero, porque el jueves volverían a ser resas y persistentes... ...para ya cambiar el tiempo de cada fin de semana, ya una situación... ...de noroeste más típica, sin nieblas, con frío, porque va a ser frío... ...y con cielos entre jubes y claros... ...bueno pues nada, pues un poco de paciencia con esta niebla... ...y bueno, es que el frío es lo que toca en esta temporada del año, aunque no nos guste algunos... ...así es, y de todas maneras que sepan los oyentes y los televidentes... ...que son las altas, hace sol y hace incluso calor, para esta época del año... ...que hay que subir por encima de los mil metros... ...que está la acción a la sierra y a la montaña, hay sol y el tiempo es excelente... ...bueno pues mira, si alguno se anima, que puede ir hasta allí, ¿eh? Bueno José, pues nada, solo desearte eso, que tengas una estupenda entrada de año... ...y que se ocupen todos tus deseos en este 2020, muchas gracias... ...feliz año y hasta el año que viene... ...hasta el año que viene, bueno, adiós... ...adiós, adiós...